De ahí para acá cambió. Don Antero, padre de Ana Bárbara, está profundamente molesto con su hija debido al desinterés que ha mostrado hacia su hermano Francisco, su madre Lourdes Mota y él mismo. Cabe recordar que la semana pasada el abogado Guillermo Puz salió en defensa de la cantante y su esposo Ángel Muñoz. Asimismo, afirmó que Ana Bárbara presentaría una denuncia por violencia intrafamiliar contra su familia. También dejó en claro que la cantante no tiene ninguna obligación legal de proporcionar pensión o ayuda económica a sus padres y mucho menos a sus hermanos. Respecto a lo mencionado por el abogado, don Antero respondió que se siente muy desilusionado por la situación que está pasando en estos momentos con su hija. Me siento muy enfadado, apenado, porque ella no quiere tener relación con nosotros. Ya no quiero tener nada que ver con ella. Si llegara a venir, no le abriría las puertas de mi casa. Comentó don Antero. Además, con respecto a la demanda que Ana Bárbara presentó contra su hermano Francisco por supuesta violencia intrafamiliar, afirmó que no cree que lo haya demandado, puesto que Francisco no les ha mencionado nada acerca de una demanda. No obstante, cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Pouze, quien afirmaba que Ana Bárbara no está obligada a proporcionar una pensión a sus padres, don Antero respondió dándole la razón. Tiene razón, no tiene ninguna obligación ya que se las ha arreglado sola. Ya no me preocupa, ya no soy importante para mi querida hija. Ahora, en mi vejez, solo estorbo. Afirmó. Finalmente, añadió que su hija está demostrando ser una persona desagradecida debido a que gracias a él llegó a donde está. Por otro lado, lamenta la situación ya que nos menciona que la más afectada en esta situación es la madre de Ana Bárbara. Por otro lado, tras el conocimiento de la carta de José Emilio Fernández, el Pirru, defendiendo a su hijo José Emilio Levi, comentó que siente una decepción muy grande por Ana Bárbara debido a que puso primero a su esposo antes que a sus propios hijos. Claramente, es lamentable ver cómo las relaciones familiares pueden llegar a este punto de distanciamiento y dolor. Respecto a la situación entre Ana Bárbara y su familia, especialmente con su padre don Antero, refleja un profundo desencuentro emocional y una falta de comunicación que ha desembocado en sentimientos de decepción y amargura. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la falta de comunicación y entendimiento entre Ana Bárbara y su familia podría haberse evitado o resuelto de alguna manera? Entre otros temas, madre del esposo de Kimberly, la más preciosa, no se presentó a su boda por esta razón. Si quieres saber más sobre el tema, a continuación te compartiremos el siguiente link. ¡Gracias!